La vida es bella, es una bendición, es un regalo. ¡Nacho! ¡Chino! ¡Despierten que la vida es bella! ¿Que la vida es qué? ¡Que la vida es bella! La vida es bella, es una bendición, es un regalo. La voz de la brisa llama a una sonrisa que me está invitando a caminar. Llenando de alegría mi corazón, sumando la energía a cada ilusión. La vida es bella, es una bendición, es un regalo. Siempre un arco iris hace su presencia después de una ruda tempestad. Se esconden las nubes, salen las estrellas y la luna dice la verdad. No faltan faroles para alumbrar al mundo aunque esté lleno de electricidad. Más que suficiente con esa corriente, quedan unos labios al pasar. Llenando de alegría mi corazón, sumando la energía a cada ilusión. La vida es bella, es una bendición. La vida es un regalo, hecha para allá lo malo y canta mi canción. La vida es bella, es una bendición, es calda la alegría y el amor que está en peligro de extinción. Este peligro de extinción. Es que la vida es muy bella y que vivirla bien. La vivo como una fiesta sin que el tren que cabe sin amar. Es un placer, el mundo recorrer, cantar, esta canción tiene una llamada a mi saber. Vive la vida, que la vida es bella. La vida es bella, vive la vida, que la vida es bella. Bella, bella, vive la vida, que la vida es bella. La vida es bella, vive la vida, que la vida es bella. La vida es bella, es una bendición. La vida es bella, es una bendición. La alegría y el amor que está en peligro de extinción. Que está en peligro de extinción. La vida es bella, es bella. La vida es bella, es bella.